¿Por qué no me contestas? No imaginas lo duro que es vivir pensando solo en ti Mi noche son muy tristes, pues no puedo vivir sin ti Y dentro de esta habitación, poco a poco voy muriendo Sin tu amor ¿Por qué te has marchado? Me preguntan a diario mis amigas para fastidiar Y no sé qué decirle, pues te fuiste y no dejaste explicación Son muy tristes mis días, ya regresa te lo pido, por favor Esta soledad me va a matar, es difícil continuar No hay sentido a la vida, sin tu amor, sin tu calor, sin tu vida Y ya nada me importa, ¿para qué quiero la vida? Si no estás Todo tocándote lo más nuevo de la música Esta soledad me va a matar, es difícil continuar No hay sentido a la vida, sin tu amor, sin tu calor, sin tu vida Y ya nada me importa, ¿para qué quiero la vida? Si no estás ¿Para qué quiero la vida? Si no estás No hay sentido a ti, tú no estás No hay sentido a ti, tú no estás